El presenteno analiza la ignorada de Paris Jackson a Esther Expósito. Sin lugar a duda, uno de los videos más virales de este fin de semana es el encuentro entre Paris Jackson, sí, hija de Michael Jackson, y Esther Expósito. Este encuentro se dio durante un desfile de modas. Y es que si tú revisabas las redes sociales este domingo, Esther era tendencia. Y era porque, según muchos, recibió la ignorada de su vida por parte de la hija del Rey del Pop. Y pues bueno, como todo lo que se sube en redes sociales, la gente empezó a analizar el video. Y la gran mayoría de los analistas de las redes sociales mencionan de que la española se sintió insegura frente a la belleza de Paris Jackson. Y si hablamos de analizar en redes sociales, una que sin duda es el ajonjolí de todos los moles es Marifer Centeno, que prácticamente se hizo una carrera en las redes sociales analizando lo que sea tendencia. Así que la grafóloga de las redes sociales mencionó que no solo se sintió insegura, sino que existió una gran indiferencia por parte de ambas. Oh, el rostro de incomodidad de Esther Expósito es impresionante, pero sobre todo destaca la indiferencia de Paris Jackson, quien en ningún momento hace contacto visual con ella. Centeno sugiere que la actitud de Paris Jackson puede estar ligada con su padre, ya que ella creció viendo la distancia que el Rey del Pop siempre marcaba en los diferentes eventos públicos donde él asistía. Oh, sorprende la incomodidad evidente de Esther Expósito, así como la expresión de indiferencia en el rostro de Paris Jackson. Incluso en un juego con vasos donde parece que Jackson voltea a ver el vaso, Expósito se retira. Entre otras cosas que analizó Marifer, también comentó que a pesar de que Expósito le estaba buscando la mirada, tal vez para tratar de entablar una conversación, ambas tenían la dirección de sus piernas en sentidos opuestos, lo que sugiere que es una desconexión física y mental entre ellas. Oh, lo que queda evidenciado aquí es la antipatía callada de dos mujeres. Es decir, si bien es cierto que Esther Expósito incluso con la mirada la busca, pero pues las piernas de las dos están en dirección distinta. Así que todo esto ha sido precisamente materia para que la gente arme especulaciones, incluso cierta gente ha tachado a Paris de altiva y grosera. Pero por otro lado, Marifer Centeno la ha defendido diciendo que no necesariamente esta actitud sea un gesto grosero, puesto que hay que mirar un poco el contexto de la persona y también su educación. Marifer Centeno salvó el chismecito diciendo que Esther Expósito no estaba lista ni preparada para la indiferencia y la actitud tan distante con Paris Jackson. Así que yo los leo en los comentarios. ¿Ustedes creen que fue grosera o simplemente pues es alguien que ni topa y no le apeteció hacer plática en ese momento? Yo los leo, yo soy Tonin Lusa y nos estamos viendo en la siguiente cárcel. ¡Incerte cárcel de Michael Jackson! ¡Pi, pi, pi!